Buen día, mi nombre es Carolina Zamudio, soy argentina viviendo en Barranquilla hace cuatro años. Desde que vivo aquí que sé de este encuentro, sé que es un encuentro que trasciende las fronteras de Colombia, de América incluso. Y me honra tremendamente estar aquí, estoy muy agradecida con Lena y estoy comprobando que toda esa mística, ese aura que tiene, ese festival para los que lo vemos de afuera es cierta, es cierto. Es realmente admirable que este encuentro de mujeres poetas nacionales e internacionales tenga ya 23 años de vida. La noche de la noche que fue la inauguración fue un momento muy emotivo porque estábamos en un lugar bellísimo de Cereté y el pueblo, los habitantes mismos de Cereté y las autoridades nos estaban acompañando. Y creo que una de las cosas importantes es que además de la fuerza de las mujeres creadoras de este encuentro, yo veo, yo veo, percibo que tienen el apoyo de las autoridades y el apoyo de la comunidad toda, ¿no? Entonces, lo que digo es que ojalá que la poesía o este tipo de eventos culturales tuvieran el apoyo como tienen acá, de toda la comunidad, de las autoridades, incluso de los particulares de empresas que veo que también colaboran. En principio, la verdad, cuando yo me enteré de este festival hace un par de años, que se trataba de un festival de mujeres, me hice la pregunta de por qué mujeres, ¿no? Porque nosotros en general abogamos por la igualdad, por la inclusión como iguales, por la equidad. Pero luego entendí que en realidad es una manifestación importante, trascendente, para visibilizar algunos temas que nos conciernen a todas. Y nosotros como creadoras tenemos la responsabilidad de hablar de algunos temas, como lo hicimos con los medios locales, como surgen en nuestras conversaciones. Porque justamente como escritoras, en este caso, tenemos la obligación moral para con nuestro tiempo, para instaurar algunos temas, para que de repente no hablar directamente de esos temas en nuestra creación, pero sí ser portadora de nuestras ideas. Nosotros hacemos un tipo de actividad que requiere de mucha determinación por parte nuestra, de romper con ciertos prejuicios sociales, para que, por ejemplo, las madres, como en mi caso, y como en el caso de muchas, podamos viajar, como hacemos con nuestro trabajo, para descubrir nuestro arte. Así que estoy emocionada de estar aquí, agradecida, y bueno, espero que esta edición número 23, en un par de años, se vea como algo lindo, y no sé, que pueda venir a celebrar la edición 50 del Encuentro de Mujeres Poetas en Cereté.